Hola, buenos días a vuestro canal, Asistencia Sanitaria, y hoy os voy a enseñar otra nueva tecnología, las terneras de GoWemer, diseñadas a mano, con cariño y sobre todo con mucho amor. Venimos por acá y os voy a enseñar la gama Ultralight, ¿vale? Son muy, muy ligeras, si os dais cuenta, fijaos, la cremallera de fósforo limpieza tanto por dentro como por fuera, y además, si os dais cuenta, se pueden quitar rápidamente, ¿veis? Antideslizante, ¿vale? ¿Para qué? Para que no se nos muevan, para que no se nos muevan del pantalón, igual que el cinturón, ¿vale? Si os dais cuenta, mirad el cinturón, el cinturón de GoWemer, igual, ¿vale? Tiene también antideslizante. Venimos por acá, aquí tenemos otro del compañero Pau, otra en fósforo, y esta es una de las nuevas, de las más bonitas, especial para chicas, yo sé que los chicos también lo pueden llevar, pero la han hecho con todo el cariño para gama de mujer. Mirad el cinturón, en rosa, chulísimo, y la Ultralight con el rosa, y aquí podemos poner nuestro instintivo o su nombre, Paloma, ¿vale? Y aquí tenemos a nuestra compañera con la táctica, ¿vale? La parte táctica de GoWemer. Espero que os haya gustado, espero que os gusten las perneras, muy fáciles de limpiar, tanto por dentro como por fuera, por el tema del COVID, ¿vale? Y acordaros, suscribiros a vuestro canal y darle a qué le tienen que dar a la campanilla. ¡Adiós! GoWemer. GoWemer. Gracias.